Bajo la bandera y bajo la idea de limpiar de corruptos el órgano judicial, hacen estas reformas a la ley de la carrera judicial con el único propósito de nombrar jueces afines al partido Nuevas Ideas y no para que le sirvan a una administración de justicia imparcial. La lógica del partido de gobierno es que toda persona mayor de 60 años es corrupta y la tienen que quitar del órgano judicial. Esa es la lógica con la que aprobaron ayer estas reformas. Se apoderaron del órgano ejecutivo, se apoderaron de la asamblea legislativa y ahora se apoderan ilegítimamente del órgano judicial. Tienen todo el poder total del país al servicio de un presidente y al servicio de un partido político. Eso lo que significa es que los frenos y contrapesos en el país se terminaron. Ahora esperemos que los jueces reivindiquen sus derechos a través de los fallos judiciales. Los jueces tienen la potestad de inaplicar cualquier ley que vaya en contra del debido proceso legal. Hasta este momento no hemos tenido una reacción contundente de los jueces. ¿Será porque tienen miedo? ¿Será porque están satisfechos con la reforma? ¿O será porque tienen miedo que los quiten? Por cualquiera de las tres cosas, los jueces son los llamados a reivindicar este derecho que le fue violado el día de ayer con una reforma que solo pretende poner jueces de nuevas ideas y no jueces de la constitución. Ahora les toca a los jueces este camino de administrar justicia para que nuestro país no caiga en manos de un solo partido político y de un régimen totalitario como en Venezuela o en Cuba. Es válido que tengan iniciativa los diputados porque ya hay una sentencia cuando se aprobó la ley de probidad y la sala dijo que no tenían iniciativa los diputados en esta materia. Sobre este tema no solo hay jurisprudencia que prohíbe el que en materia judicial la iniciativa de ley le corresponde únicamente al órgano judicial, sino que la constitución dice eso. Ellos pasaron sobre la constitución y un partido político le da iniciativa de ley a la reorganización del órgano judicial cuando eso solamente es competencia de los magistrados. Pero como no hay sala de lo constitucional imparcial no hay a dónde acudir. Entonces el último reducto que quedaba de dignidad de la administración de justicia lo quitaron ayer de un solo plumazo diciendo que toda persona o juez que es mayor de 60 años es corrupto y por eso lo van a quitar. No se han atrevido hasta este momento los diputados de nuevas ideas a señalar cuáles son los actos de corrupción de los jueces que quieren quitar. Ni un tan solo aprueba en contra de alguno de ellos de que ha cometido actos de corrupción. Quieren depurarlos con el único propósito de apoderarse de las magistraturas y de las judicaturas. No les importa el debido proceso, no les importa si son culpables o inocentes. Lo que ellos quieren es jueces de nuevas ideas para que estén al servicio del presidente y no del pueblo salvadoreño. Diputado, también solo quería preguntarle rápidamente. Esta mañana se dio la captura de Mario Juan. Un salvadoreño que se ha caracterizado por informar a la gente sobre el bitcoin. ¿Podría ser el inicio de una persecución? La persecución contra opositores empezó desde hace rato. Ahora quieren poner jueces precisamente para que juzguen a los opositores, como este joven que ejercía el periodismo y que simplemente por pensar diferente y por promover el no al bitcoin, por eso fue apresado, por eso fue capturado. Se dan cuenta ahora los salvadoreños que el órgano judicial y la fiscalía está al servicio de un partido político y no del debido proceso legal. No es delito protestar contra el bitcoin. Pero el gobierno quiere a todos los opositores callarlos, utilizando para eso una fiscalía arrodillada al poder político y ahora quiere quitar jueces para nombrar a los de ellos y que sean juzgados. Esa es la importancia de tener jueces imparciales en nuestro país. ¿El joven dijo a teleprensa que no le habían dicho nada a la hora de ser capturados? Es que lo que pasa es que a ellos no les importan los derechos de las personas capturadas. En todo el mundo la persona capturada tiene derecho a saber por qué se le captura, a tener un defensor en el momento, a ser trasladado e informar a sus familiares. A ellos no les importa porque ellos tienen el poder total. Lo que está ocurriendo en nuestro país es el inicio de una dictadura. Así actúan en Cuba, así actúan en Venezuela, así actúan en los regímenes totalitarios. No les importan los derechos de la gente. Lo único que les interesa es callar las voces opositoras y si para eso tienen que utilizar la policía, la fiscalía y ahora los jueces lo van a hacer. Por eso es tan importante que los jueces levanten la voz y puedan defender sus propios derechos. Gracias. Muchas gracias.